Este es El Informe con Alicia Ortega. Un ciberataque que compromete datos de nacionales y extranjeros. Esta fue la más reciente embestida de la pandilla cibernética que roba datos de agencias gubernamentales y organizaciones privadas. ¿Qué técnicas utilizaron para infiltrarse en la Dirección General de Migración? ¿Cuál es la motivación detrás de esta audaz incursión? ¿Y quiénes son las víctimas de estos ataques calculados? Voy a entrar a esta red anónima que es Tor. Por aquí entonces que nos conectamos al Dark Web o Deep Web. No es posible acceder al Deep Web o Web Profunda por los buscadores conocidos y representa el 90% de todos los sitios en Internet. Eso serían como los barrios malos de Internet. De la mano del experto de ciberseguridad, Juan José de León, navegamos donde converge todo lo ilegal. Este sería donde se hacen las ofertas para la información de la Dirección General de Migración. Es aquí en el sitio web Rashida donde se publicó la subasta de los datos sustraídos a la Dirección General de Migración. El viernes le quedaban cinco días de proceso. Mediante un comunicado publicado el miércoles, 21 días después de tener conocimiento de la vulneración de su sistema, la institución admitió la ocurrencia de un incidente de seguridad cibernética que resultó en la exposición no autorizada de datos. Las primeras noticias sobre el ataque vinieron de fuera, publicaciones en redes sociales de cuentas que se dedican a dar a conocer este tipo de informaciones. Recibimos un reporte de incidente cibernético de parte de la Dirección General de Migración y procedimos a enviar a nuestro equipo de respuesta a incidentes cibernéticos a que trabaje el incidente junto con las autoridades de migración. Juan Gabriel Gautró, director del Centro Nacional de Ciberseguridad, dice fue el mismo 14 de septiembre cuando las autoridades de migración solicitaron asistencia. Cuando nuestro equipo llega, encuentran ya la organización con data comprometida. El procedimiento es desplegar herramientas de monitoreo de red, de protección y cerrar todas las posibles brechas que se puedan encontrar en el ecosistema. Según el comunicado de migración, se confirmó una filtración de datos que puede incluir nombres, direcciones y fechas de nacimiento. Sin embargo, las operaciones y el cifrado de datos de la institución no se han visto comprometidos. La información publicada hasta el momento por el Grupo Rashida incluye una muestra de cientos de pasaportes de ciudadanos de diferentes nacionalidades, desde Estados Unidos hasta europeos, planillas de solicitudes, otras con huellas digitales y diversos documentos como estados de cuentas, nóminas de militares, entre otros. Hay alrededor de 41 víctimas del Grupo Rashida y en esta página también están las otras subastas de información. Eso es una organización, un grupo que se dedica a hacer secuestro digital. Ellos secuestran información con el fin de obtener un rescate, que ese rescate es en forma de un pago. Aunque a ciencia cierta no se sabe cuándo fue creado, este grupo de ciberdelincuentes hizo su aparición este mismo año. Realmente la evidencia que se tiene es desde mayo hacia acá y se entiende que por su forma de proceder provienen o eran parte de otro grupo también de la misma línea. El grupo al que hace referencia es Vice Society, que se dedicaba a hackear instituciones que elaboraban en el sector salud. Era un grupo que se dedicaba a atacar hospitales y centros de educación. Ellos se dedicaban, digamos que específicamente a ese tipo de organizaciones, a secuestrarles la información a ese tipo de organizaciones. Ha realizado una campaña de ataques en diferentes países. Hay varios países de la región de Latinoamérica que han sido víctimas del mismo grupo. Sencillamente ellos los que instalan un programa malicioso, corren una serie de procesos, que es lo que les permite ingresar a la computadora. Y una vez ingresan a una computadora, les permiten moverse de una hacia otra. El objetivo final de este tipo de ataques, que se llama ransomware o secuestro de información, es ellos capturan la información, encriptan todo y entonces piden el rescate. De la identidad de los hackers, dice, es poco lo que se sabe. Ese proceso de individualización está dentro del proceso de investigación que es confidencial y no podemos hablar de eso. Lamentablemente, entiendo que en su momento emitiremos un informe del evento, tanto para la población como para los organismos correspondientes y ahí saldrá toda la información. El primer ataque de alto perfil en América Latina tuvo lugar en Chile, cuando información del ejército de esa nación fue comprometida en junio. Pero esta no es la única institución hackeada. El Ministerio de Financias de Cuai, hay un instituto educativo de Brasil, el Instituto Prosperius, y esas son de las más recientes. Recientemente, en agosto, el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados Argentinos, PAMI, también sufrió un ciberataque por el ransomware Rashida, que alteró la atención médica y la tramitación de medicamentos y tratamientos, provocando la cancelación de acceso a sus sistemas y su página web. Hay un punto favorable para nuestro país y es que, como consecuencia de esas acciones que vino haciendo el Centro Nacional de Ciberseguridad desde el 14 de septiembre, no permitimos que se encriptara la organización. El objetivo final de este tipo de ataque es la encriptación de la organización para parar la operación de la organización y ya sabemos lo que significaría que se pare la operación de una organización como la Dirección General de Migración. Tras comprometer la información, la subastan en la Dark Web. En el caso de migración, piden 25 bitcoins, que equivalen a unos 38.4 millones de pesos. Justo este lunes vence el plazo y de no encontrar comprador, amenazan con liberar la información poniéndola a disposición de cualquiera que entre. En el caso de Chile, ellos liberaron 360 mil documentos. Lo normal es no pagar porque eso, digamos que fomenta la industria del secuestro digital y eso anima a que haya más negocio en el área y más gente se dedica a eso. Entonces lo ideal es no pagar. Y también pagar no es una garantía porque ellos pueden, aunque te entregan la información o ellos alegan que la borran, puede ser que más adelante vuelvan con el chantaje. Nuestra política y nosotros lo que recomendamos en la República Dominicana es el no pago de recompensa o secuestro, el no pago. Eso es lo que nosotros recomendamos. De hecho, nuestro país es uno de los primeros países que ha formado parte de la iniciativa contra el ransomware, de la Casa Blanca. Y a finales de este mes tenemos una cumbre de la iniciativa contra el ransomware donde uno de las declaraciones y de los comunicados que se está discutiendo es el no pago de recompensa en los casos de ransomware. A casi un mes del ataque, los investigadores forenses continúan evaluando los daños y aún no tienen una fecha para concluir el caso. El alcance de lo que se llevaron lo deben de estar determinando todavía. O sea que en los próximos días, si se libera la información, es que realmente se va a saber qué tanto se sacó. Podrían hacer dos semanas, tres semanas, una semana, todo depende del proceso investigativo. Lamentablemente en este país estamos acostumbrados a que hay que resolver un caso en 48 horas, pero los procesos investigativos tardan. Creado en 2018, el Centro Nacional de Ciberseguridad es una dependencia del Ministerio de la Presidencia dedicado a la protección de la infraestructura crítica y tecnológica del Estado Dominicano. Colaboran con otros países para mitigar los daños. Somos miembros de FIRST, que es el foro internacional de equipos de respuesta a incidentes cibernéticos, pero también somos miembros de 6 Islas Américas, que es un equipo de respuesta a incidentes de la Organización de Estados Americanos. Nosotros somos parte de ella y ese flujo de información existe no solamente entre los países del área, sino mundialmente, globalmente, donde todos los países que tienen un CECIL, tienen un Centro Nacional de Ciberseguridad, nosotros tenemos contacto con ellos, compartimos información bidireccionalmente, multidireccional, y eso es lo que nos da una gran fortaleza. En este ecosistema de ciberseguridad, si bien es cierto que nosotros tenemos como misión la protección del ciberespacio dominicano, el ciberespacio es global. Según los especialistas, lo ocurrido en migración puede pasar en cualquier país del mundo, pues los ciberdelincuentes buscan las vulnerabilidades conocidas y desconocidas hasta por el fabricante para infiltrar sistemas. En los Estados Unidos hay redes de hospitales, o sea, que al afectar un hospital, afectan una red de múltiples hospitales. Entonces, ello es parte de lo que hacen. La preocupación ahora es la cantidad de datos robados y el destino de estos. Pueden hacer desde no hacer nada hasta pueden hacer una cantidad de fraudes como financiero, como tomar préstamos a nombre de una persona, sacar tarjetas de crédito. Hay muchísimos asuntos de suplantación y robo de identidad, o sea, que pueden hacerse pasar por otra persona. Si entre la data afectada se encuentra información personal de ciudadanos europeos, el Estado dominicano está legalmente obligado a notificarlo por mandato del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que entró en vigor en mayo de 2018 para mejorar la protección de datos personales y que sanciona a aquellas empresas que sufren una violación llegando hasta un 4% de los ingresos globales. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, gracias por acompañarnos. Los veo en solo minutos, aquí en Noticias S&N.